En el kiosco, es el centro, ahí está el centro hidrolátrico de Ciudad Juárez, pero aquí está la palabra, está la hermana Polita predicando. Estamos aquí en Ciudad Juárez para el Ministerio de Una Luz a los Perdidos, desde Torreón. La pastora Polita, su servidor, soy el pastor Víctor Hugo, venimos de Torreón y gloria a Dios porque se sigue predicando el mensaje. Mire, ahí está la hermana Polita, está predicando, está dando el mensaje precioso de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a su santo nombre Señor, lo bendecimos y lo adoramos, le exaltamos y le glorificamos toda la gloria, la honra y la alabanza a usted Señor. Aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, amasteca la vida eterna. Para el Ministerio de Una Luz a los Perdidos, amén. Y amén.